1. Movimiento de El Salvador Movimiento de El Salvador ha nacido ya que busque el cambio en la presidencia y la libertad un movimiento nuevo mañana quiere crear y que vivamos todos en solidaridad en este sueño muchos amigos compartirán sus inquietudes, sus experiencias su voluntad con este sueño construiremos nuestra nación para que sea más chula mi tierra el salvador para que sea más chula mi tierra el salvador Mauricio presidente Mauricio solución Mauricio con la gente Mauricio sola sol Mauricio responsable Mauricio es lo mejor Mauricio por el cambio que quiere el salvador Mauricio por el cambio que quiere el salvador Mauricio es lo mejor yo quisiera compartir con ustedes la enorme satisfacción que se siente estar en un momento donde no solo hemos ayudado a que nuestro país se levante del estado de postración en que estaba y se enrumbe por un sendero dirigido por la mano de un hombre a quien nosotros hemos aprendido a querer respetar y sobre todo y sobre todo imitar es este país se ha conocido por ese hombre que se llama Mauricio Cunez quiero decir que mi sentimiento es que hoy es el funeral del anticomunismo porque durante muchos años se ha dicho que los comunistas son los que nos van a venir aquí a ocupar y todo eso todavía lo oímos el día de hoy pero ojalá que este funeral del anticomunismo también llegue a Guatemala ¿verdad? que ya hablemos de otras cosas y saludar a la lucha de los jóvenes saludar a los militantes del FMLN yo comentaba hoy a la prensa realmente lo más hermoso que veo de este triunfo de esta victoria es la humildad con que ustedes han triunfado para los mayas de Guatemala los vemos a ustedes como nuestros amigos nuestros aliados nuestros hermanos que nos han abierto una puerta tan ancha para venir a un acontecimiento tan grande como las elecciones del día de hoy como el triunfo del FMLN y como el triunfo de don Mauricio Gómez que vive el cambio que vive el cambio que vive el cambio que vive el cambio evad o la naturaleza que vive el cambio que vive el cambio que vive el cambio pero no hay งale, y como el es que vive el cambio Cuando se entrega el amor, lo de las maneras Y nadie salvadoreño trae, no hay pajarón pequeño trae Que se alcanza del pueblo, se ve en su boca Y nadie salvadoreño trae, no hay pajarón pequeño trae Que se alcanza del pueblo, se ve en su boca Y aunque a pequeño le canto, están con los que pasare Y que se alcanza del amor, se va a pasar con mi padre Los que fueron a pierna, a pierna nos va a gozar Hoy en la pobreza pierna, son patas Y nadie salvadoreño trae, no hay pajarón pequeño trae Que se alcanza del pueblo, se ve en su boca Y nadie salvadoreño trae, no hay pajarón pequeño trae Que se alcanza del pueblo, se ve en su boca ¡A pierna, mamá! ¡Ya le digo, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!